Viene para hablarnos de su historia de vida, de sus amores, de sus pasiones y mucho más. Recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Jackson Martínez! ¿Cómo estás, Jackson? Muchas gracias, muchas gracias, mi gente. Bravísimo por esta invitación y bueno, contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Pero, ¿apodos en el fútbol hubo? No, 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 no. Cha, 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 la pantera, te dijeron en algún momento. El apodo se usa mucho en el fútbol, ¿no? Se usa mucho, se usa mucho. Es un sello del jugador. Te identifican, te identifican con el apodo. Siempre los futbolistas tienen un swing, ¿no? Sí. Siempre están muy conectados con la música. Tienen cajitas sabrosas. Y la gente en redes y por ahí en la calle corre el run run. No, pues es que Jackson se retiró del fútbol para meterse en la música. Sabemos desde hace algún tiempo que vienes involucrándote con esta parte que también ha hecho importante, parte importante de tu vida. ¿Qué ha pasado con Jackson? Bueno, la gente se ha confundido un poco. Con el hecho de pensar que yo paré de jugar fútbol para dedicarme a la música. Yo no paré de jugar fútbol para eso. Yo ya lanzaba música en mis últimos dos años, ya estaba lanzando algunas canciones. Yo paré porque tenía que parar, tenía que centrarme en mi recuperación porque ya llevaba mucho tiempo sufriendo. También no tomé cuidado, digamos, porque tú eres tan apasionado que tú no mides, ¿cierto? Siempre quieres jugar. Siempre quieres jugar. Pero tomé la decisión sabia de centrarme en mi recuperación y te puedo decir, después de un año y un poco más, me siento feliz porque la perseverancia y he tenido una evolución enorme. Estás entero, una lesión inesperada en un momento muy fuerte de tu carrera donde estaba muy arriba Atlético de Madrid. Había clubes grandes ya echándole a esta pantera, este cha-cha-cha. Un goleador de talla, un goleador grandote y con gol además. Pero tal vez ese acelere por querer regresar fue un poco, los tiempos no se cumplieron, Jackson. Una lesión que se volvió crónica por las ganas de estar y por también los técnicos decir, te necesito ahí, necesito los goles. Hay presión de todo lado, inclusive esta mediática. Hay presión, hay presión. Y normalmente tú como jugador confías, confías en que la parte médica te está diciendo, no, mira, puedes ir. Y tú vas, tú sabes que no estás dando el 100% y eso te agobia, ¿cierto? Pero creo que de parte y parte tú tienes que asumir el compromiso. Y yo lo asumo de que hubo un momento en el que yo debía acatar la recomendación médica. Y hablo de la recomendación médica de aquellos médicos que siguieron mi proceso y que estaban viendo... Que sabían qué estaba pasando. Que sabían qué estaba pasando, exactamente. Paraste dos años, no fue suficiente y ahorita llevas un año y medio también en recuperación. Hablábamos ahorita de las cámaras que estás muy juicioso haciendo tus terapias, pero este tiempo te ha servido para fortalecerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. Vamos a hablar de esos momentos y esos sucesos importantes que has tenido en tu carrera. Paso a paso porque le he seguido la carrera, Chachacha Martínez. Conozco perfectamente su evolución y en el 2004 llega ese momento soñado de saltar al estadio con la camiseta del Independiente Medellín y debutar oficialmente en una liga buena como la de Colombia. Hablemos de ese jovencito que salta al campo, hay una bendición, hay un ritual y ¿qué empieza a pasar en ese corazón? Bueno, en ese momento yo recuerdo, fue el día de mi cumpleaños, mi debut, fue el día de mi cumpleaños, el 3 de octubre, y tuve la oportunidad de jugar 20 minutos y pues en esos 20 minutos era no pierda la bola, si tiene el balón entréguelo bien y salga por la puerta grande. Entonces, eso fue lo que hice y realmente ahí comenzó el sueño, ese anhelo. ¿Quién era el técnico en ese momento de Medellín? Pedro Sarmiento, que es, te puedo decir, en la parte futbolística fue mi papá, él sabe el aprecio que yo le tengo porque lo que él hizo, hay que tener valentía para hacer lo que él hizo, que fue aguantar la presión de todo un estadio por sostener a un joven del cual él lo veía con unas ganas enormes y sabía lo que podía dar. Y es que justamente en el año 2004, del 2004 al 2007, tienes que pasar una situación que es muy tensa para cualquier futbolista, porque ganarse el aprecio de la hinchada, vaya, que es una situación difícil y más cuando las cosas no se dan o vienen los goles. ¿Cómo viviste esta etapa? Bueno, fue una etapa muy difícil, pero fue una etapa que yo puedo decir, me preparó para lo que iba a venir después. Si no hubiera pasado eso, no sé si hubiera valorado tanto el esforzarme como lo pasa ahí en Medellín. Fue un momento muy crítico, pero perseveré, perseveré, porque cuando tú tienes un objetivo, tú tienes dos opciones, o te rindes o vas detrás de ello. Yo veía la posibilidad de lograr ese sueño. Lo que hacía era mentalizarme en trabajar mucho más, trabajar el doble. Mis tardes eran tardes de entrenamiento. Entonces, el trabajo callado que decimos y pudo dar sus frutos. El trabajo que no se ve, pero ese ser humano jovencito que salía a la cancha y el estadio lo chiflaba y lo rechazaba y decía, no, ese no, metan a otro. ¿Qué sentía cuando llegaba a casa? ¿Cómo tu familia te apoyó en ese momento? ¿Cómo tus seres queridos te decían, yo creo en esa pantera, yo creo en ese cha-cha-cha? Porque es fundamental ese apoyo, Jackson. Claro, claro, es vital, es vital. Y tú sabes que la familia siempre va a estar ahí para apoyarte. La familia es un pilar fundamental en todo lo que tú anhelas lograr. Y yo, llegó un momento en el que yo quise desistir. Llegó un momento, claro, llegó un momento porque yo, joven y viendo todas esas situaciones, pero en el mismo momento que pensé en desistir, pensé, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque todo lo que tú haces, tienes un motivo del por qué lo haces. Hay algo que te está motivando a hacerlo. Y en el momento en que medité en el por qué lo estaba haciendo, se espumó el pensamiento. ¿Qué respuesta llegó ahí? ¿Por qué? ¿Para qué lo estabas haciendo, Jackson? ¿Qué respuesta llegó a tu corazón? El primer anhelo era sacar a mi familia adelante. Ayudar a mi familia, sacar a mi familia adelante y lograr el sueño de ser jugador profesional. Que cuando joven siempre lo tienes. Pero el principal era sacar a mi familia adelante. Entonces, en el momento que vino eso, ¿por qué lo estoy haciendo? Saliste del chocó tan jovencito y ahora que ya estás ahí... ¿Te vas a devolver? Claro. Entonces, tú miras las cosas por las cuales tú das gracias. Si tú miras los motivos por los cuales dar gracias, te vas a olvidar de aquellas quejas, de aquellos momentos tristes. Porque siempre vas a tener algo más para agradecer. Y esa motivación, como tú lo dices, te llevó a trabajar el doble. Y trabajando el doble en el año 2008. ¡Ay, Dios mío! ¡Es el campeón rato! ¡Reventó Chachachá! ¿Cuál fue ese partido bisagra, Jackson? Perdón, perdón. Ay, Lionel Álvarez está en este momento. Profesor Lionel. Buenos días, bienvenido. ¿Usted qué mensaje tiene para Chachachá, profesor Lionel Álvarez? Bueno, antes que todo, pues un saludo especial para Jackson, para todos los oyentes y televidentes. Con Jackson tenemos una amistad muy bonita. Yo le agradezco siempre porque fue en el 2009 prácticamente donde le conseguimos la quinta estrella del poderoso y lo sacamos a Jackson. ¿A Jackson? Sí, a Jackson, el goleador del fútbol colombiano. Entonces, estoy agradecido con los 18 pepinazos que le propinó al fútbol. No, Jackson, gracias. Profesor Lionel, en ese momento que Jackson pasaba un momento difícil, usted lo llamó, tuvo un contacto con él. ¿Qué le dijo en ese momento, profesor? Le dije, papito, estamos pasando un momento muy apretado, papito. Más apretado que la camisa de Jackson. Pero recuerde algo, no hay nada más apretado que los vestidos que yo me pongo. Jackson, el partido bisagra donde vos sentiste que estaba ya conectado con el grupo y que dijiste aquí la voy a romper, y empezaron por fin a aparecer los goles. Yo creo que en el 2008. En el 2008 fue con el entrenador Santiago Escobar. Ok. Y ahí pude tener esa confianza porque todo jugador necesita confianza. Tú puedes tener el talento y todo, pero necesitas confianza. Puedes confiar en ti, en tus habilidades, pero necesitas alguien que crea realmente lo que tú puedes hacer. Y Santiago Escobar fue alguien que apostó por mí. Y el 2008 fuimos a la final, perdimos contra América. Y el 2000 año fue un año completo. O sea, te puedo decir, desde que comenzó la pretemporada hasta que terminó el torneo, un Jackson Martínez en todo su esplendor. 18 goles en un semestre. Es un récord todavía que está ahí para torneos cortos, Andrita Mazuera. ¡Guau, caramba! Grande, Jackson. Jackson, hablemos de otros dos momentos importantísimos. Del momento que viviste indescriptiblemente con Porto y en el Mundial, cuando te enfrentaste a Japón. Dios mío, meter con el Mundial es un sueño. Yo creo que uno de los anhelos más grandes de un jugador es jugar la Champions y jugar en un Mundial. Ahora, tú marcar en un Mundial es algo que tienes que estar dentro de mí para poder describir eso. Sinceramente, es una alegría enorme. O sea, y yo recuerdo cuando fui para el Mundial, alguien me dio una manilla en el aeropuerto del Chocó, en un tiempo que yo pude ir, y yo guardé esa manilla. Y mi anhelo era poder marcar gol y hacer ver al mundo de dónde es Jackson Martínez colombiano, pero hay una tierra, un lugar específico donde él nació y puede tener la oportunidad de celebrarle ese gol. A toda mi tierra, Chocóana. ¡Ay, qué maravilla! Va Jackson por derecha. Es la maga que va a definir por derecha contra Japón. Y mete un enganche que todavía... Ese japonés todavía está con una hernia... Le causó una hernia de discalas, eh, muchacho. Y definiste con surga, así, al palo cambiado. Leónel Messi hasta ahora es admirador de Jackson Martínez. Leónel, ¿algún mensaje cortico ahí en off, si quieres, para Jackson? ¿Cómo lo viste cuando compartieron algún momento en Europa, Leónel? Sí, la verdad que, bueno, yo siempre estaba sorprendido con lo que hacía Jackson, ¿no? Que con los chicos y todo, mirábamos que, bueno, el Atlético, el Porto, que la verdad que contento, ¿no? Ah, sí, sí, él siempre está contento. Sí, es para la verdad. Sí, Jackson, un rapidito. Muy bien. Él no le dice que no a nada. No, Jackson. ¿Más preguntas rápidas? Sí, señor. No sé, un rapidito es un rapidito. Y arranca el rapidito, ya. ¿El mejor 10 de la selección? De la historia. El pibe, sin duda. ¿El mejor portero de la selección? Higuita. ¿El equipo que más recuerdas? Porto. ¿La defensa más difícil de sortear? La defensa, no sé, tal vez el defensa. Sí. Tiago Silva, por su inteligencia. Upa. Muy bien, ese futbolista que siempre has admirado toda la vida desde que eras niño. Tengo dos, permíteme darte dos. Ronaldo, el fenómeno, y Thierry Henry, el francés. Oh. ¿Actualmente? Sí, o sea, siempre. Siempre. Ah, pero jugadores actuales. ¿Y de ahora cuál te gusta? Disfruto los grandes jugadores. O sea, en estos momentos tal vez Mbappé es el que está en ese pico, pero tenemos a Luis Díaz. Entonces yo te escogo a Luis Díaz. ¡Claro! ¡Hizo gol! Y Luis Díaz está al nivel de Mbappé, ¿eh? Hizo gol hoy. ¿Hizo gol el Guajiro? Sí, señor, el 1 a 0 lo pudo. ¿Cómo lo narraría Mariano Kloss? Señoras y señores, va al Liverpool, Tiago. Has pasado ese ratito. Muchacho, un juguete, ¿eh? Igualito. Es un fenómeno, muy bien. Personas amorosas que te aman, que te admiran, que han conocido tu proceso, levantaron la manito y dijeron que va a estar Jackson, ahí, yo quiero estar ahí, dijeron. Y se manifiestan Jackson, mira por favor. Hola manito, te quiero enviar un saludo muy especial, recordarte lo mucho que te amamos, lo importante que eres para todos nosotros. ¿Cómo percibo yo a Jackson Arley Martínez como hermano? Pues un hermano totalmente protector, es muy especial, siempre está pendiente de todo, es como un segundo papá para nosotras. Realmente, siempre ha estado ahí, apoyándonos, cuidando de nosotras, pendiente de todo lo relacionado con la familia. Como profesional, excelente. En el tiempo en el que fue jugador, para mí el mejor de todos. Y bueno, ahora que se dedica a otras cosas, pues también lo considero un hombre muy comprometido en todo lo relacionado con su trabajo. Te envío un fuerte abrazo y un fuerte y grandísimo beso. Ay, ay, ay. Esa es la bebé de la casa. Es la bebé, ¿no? Yo todavía le digo a la bebé. ¿Ah, sí? Sí, es la menor, siempre fue la más consentida y bueno, yo soy muy apegado a mi familia, demasiado. Y es que en un momento que don Orlando estaba ocupado, camellando, trabajando, buscando la vida, Jackson como hermano mayor, fue esa figura de autoridad un poco, ¿no? Sí, sí. De disciplina y del hombre de la casa. Fui como un padre para mis hermanas, incluso a ella les dio muy duro cuando yo me casé, les dio durísimo. Lo perdimos. Por causa de la cercanía, la unión que teníamos, la tenemos todavía, pero fue una cosa que estaba ahí para ser un guía, porque mi padre, pues, por el trabajo no podía estar. Ay, bueno, pues qué maravilla que también hayas crecido en compañía de esas mujeres que aportaron mucho en tu vida y ellas se manifiestan con mucho amor para ti. Dicen que eres el hermano más cariñoso que pueden tener y que a pesar de que eres también rígido cuando tienes que serlo, eres muy amoroso. Bueno, hablemos de una parte importante de tu vida también, que es tu otra pasión y es la música. En una oportunidad, en pandemia, te tuvimos en entrevista y hablamos de ese proceso musical que viniste viviendo cuando tuviste justamente esa lesión. ¿Qué tanto tiempo en Cerradito te dedicaste a escribir tus letras, llevando un mensaje poderoso, Jackson? Claro. Todas las letras que han salido hasta ahora son letras que vienen de momentos de meditación, específicamente en la lesión que tuve. Tuve mucho tiempo para sentarme, leer la Biblia, pasar tiempo con Dios como no lo había tenido, ¿cierto? Porque no tenía distracciones, no podía hacer nada, no podía salir, no podía moverme mucho y ahí fueron saliendo todas estas canciones que no fueron canciones elaboradas, fueron canciones que vienen de... Terminé de orar, en el momento escribí la oración y vi que quedó como una canción y al momento fui y las grabé para yo tenerlas y en ese momento cuando las grabo y me van a entregar ya las canciones, pues me recomiendan a los productores, ¿por qué no las publicas? Tú tienes un mensaje que dar ahí, pero yo no quería porque yo no me veía haciendo música como para... como lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, decidí sacarla y les dije, pues ya ustedes se encargan de eso. Me convencieron. Y ya de ahí, pues la gente va creando un público que te dice, ah, ¿cuándo sale la próxima canción? Y ya por ahí me fui. Bueno, la verdad, las dos puertas, productores de altísimo nivel en Medellín y el videoclip del lanzamiento que es Proclamaré, lo hicieron en Portugal y con gente de alto nivel, o sea, gente que cree en tu talento, que te dice vamos a hacer y a ponerle buena imagen a esto, Jackson. Sí, tengo un muy buen equipo, muy buen equipo, te puedo decir que para todo lo que tú hagas necesitan un acompañamiento. Eso es interesante porque además la base de todo esto es el hip hop, un hip hop, un R&B, un rap bien entendido y con un mensaje propositivo. Pues Jackson, encontraste un propósito en la vida a partir de una aparente calamidad. Sí, exactamente. Fíjate cómo Dios acomoda las cosas y de algo aparentemente negativo sale algo positivo y se alborotan esas ganas de tomarte el mundo. Con buena música y llevando un buen mensaje. Y ese es el objetivo, poder llevar mensaje edificante porque cada quien tiene en la música, cada quien hace música para dar un mensaje, para transmitir un mensaje. Hay música para entretener y yo lo que busco es alejarme de entretener, sino dar un mensaje que se identifique. Jackson quiere predicar la palabra a través de cada canción que sale. Me encanta porque lo haces en ese escenario, pero también a través de conferencias motivacionales. Antes de las conferencias tenemos seguidilla de mensajes de personas del fútbol que ahora admiran a Jackson. En esta nueva faceta tienen mensajes. Y vamos uno por uno. Profesor Pekerman, usted lo tuvo como goleador. Lo ve como goleador en la música también, profesor Pekerman. Sí, un saludo, chamo. ¿Chamo? ¿Está venezolano ahora? Ya, ya, ya. Estoy hablando venezolano. Ok. Siempre hemos confiado que hemos querido, más si vos querés, te nacionalizamos venezolano. Ah, también lo quiere nacionalizar. Volemos aquí en la selección, ¿no? Te necesitamos. ¿Es fácil o difícil este camino que emprende Jackson, profesor? No es fácil, es difícil. Ah, es difícil. Muy bien. Profesor Peláez, Juan José Peláez, profesor comentarista. Conoce al profesor Peláez, ¿no? Peláez fue también importante en mi proceso. Muy importante y tiene mensaje en esta faceta musical. Profe Peláez, bienvenido. Bueno, un saludo muy especial para vos y para todos los ignorantes del fútbol. Ah, los ignorantes. Hablar de Jackson Martínez y hablar del fútbol y hablar de la música, son esas pequeñas sociedades. Ah, las pequeñas sociedades. Pequeñas sociedades que se pueden llevar de la mano, así como cuando Jackson iba con Choronta y hacían esas pequeñas sociedades en el Medellín. Ah, las pequeñas sociedades. Pequeñas sociedades. Profesor Pinto, sin pronerse bravo, porque usted es un febrero. Bueno, que todo no es pronerse, se llama ponerse. Bueno. Por respeto, se lo digo. Pronerse, no, escupo, no, no. No, pero no me grite a mí, profesor Pinto. El dueño, la verdad, en Colombia, es Jackson Martínez, el dueño, la verdad, dueño de los fútbol, dueño de los goles, dueño de la música. Proclamaré, me gustó, hermano. Está enojado el profesor Pinto. Está enojado el profesor Pinto. No, yo no estoy enojado, solo tengo las cejas aquí un poquito marcadas, pero no más. Un mensaje para esta nueva faceta de Jackson, profesor Pinto. Proclamaré. Se me pegó lo de Marcelo. Proclamaré. Excelente, excelente canción, de verdad que la vas a seguir rompiendo, Jackson. Un saludo muy especial. No te gustes con Marcelo, que mire, mire, a mí se me pegó ese puto, todo, todo. Bueno, profesor. Muchas gracias, profesor. Ahora sí, Sandrita. Ay, Jackson, animar en situaciones difíciles, dar fuerza es el objetivo de estas conferencias que estás ya realizando. Cuéntanos, por favor, de esta otra faceta que también deja mucho que decir de ti. Estamos tratando de presentar la música, también estamos recibiendo bastantes invitaciones y el objetivo es poder, en medio de ir cantando las canciones, ir dando un mensaje. La gente quiere saber de dónde, cómo fue mi proceso y comparto ese proceso, comparto ese proceso, pero al final se lleva a las personas a ver su propio corazón delante de Dios y manifestarle la necesidad que todos tenemos de Él. Qué bueno, pues ahí está, un propósito además que se complementa con charlas, con la imagen. ¿Y dónde nos conectamos? ¿Redes sociales? ¿Alguna página? La música la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, los videos pues están en YouTube, mis redes sociales están todas verificadas, entonces es muy fácil conseguirlas y bueno, estamos listos para las siguientes presentaciones. Ayer tuvimos... ¿Y las conferencias también a través de tus redes sociales? No, todavía no hemos comenzado por ahí, estamos esperando terminar lo que es la gira para después programar eso. Y tuviste anoche de presentación, ¿no? Tuve anoche de presentación, fue un momento de gran bendición, unas, hubieron más o menos 800, 800 personas más o menos que estuvieron ahí, se dieron cita para poder compartir mi música y un mensaje edificante. Gracias.